Jueves 27 de mayo es el centésimo cuadragésimo séptimo día, faltan 218 días para terminar este 2021. En 1763 nace en Guarico el abogado, periodista y escritor Juan Germán Rocio. En 1924 nace en Clarines, Estado Anzuategui, Jaime Lucinchi, presidente de Venezuela entre 1984 y 1989. En 1927 nace el actor y comediante Leonardo Oliva. En 1933 nace el actor hispano-venezolano Francisco Paco Guino. En 1942 nace el actor y director Rodolfo Drago. Y en 1947 nace en Caracas la actriz Hilda Vera. En 1964 se realiza el decimoprimer Miss Venezuela, gana Mercedes Revenga. Y en 1965 se realiza el decimosegundo Miss Venezuela, gana María de las Casas Madguil. En 1975 se crea el Parque Nacional El Guácharo. En 1983 nace en Carupano, Jictat Viña, nuestra Miss Venezuela 2005. En 1994 por mil bolívares se crea la primera unidad tributaria. Y a las 11.59 de la noche del domingo 27 de mayo del año 2007 se cierra RCTV. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.